¡Suscríbete! ¡A una madre le agredió! ¡Mira, le agredió! ¡Le agredió! ¡No, no, no! ¡No le tire! ¡No le tire! ¡Abusador! ¡Le dio un trompón! ¡A una mujer! ¡No le tire! ¡A una mujer le dio un trompón! ¡No me tope, doña! ¡No me tope! ¡No me tope! ¡No me tope! ¡No me tope! y la boca 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 respetalo y te vaya también lo voy a grabar también lo grabé no te apures que todo eso yo lo van a ver también todo eso yo lo van a ver a dónde está la orden mira oye que ni siquiera es un vehículo de ediclin ni siquiera es un vehículo de ediclin mira mira la placa claro que tú sabes quién soy yo si tiene mi foto y hago un caso tírame foto y hago un caso y tirame foto ahora tienes que abusar tienes que abusar también prende el carro y el que tiene una pierna se lo llevó que lo trajo aquí hay que respetar graben lo que ustedes quieran no, lo tenemos aquí grabado tranquilo sin orden de arreto porque viene el señor le dio un par de pesos montó dos policías esa es la corrupción que se ve aquí en Sabana Perdida era la corrupción ese peño no fue peña no fue peña no fue peña dale pa' cuarto Luis dale pa' cuarto dale pa' cuarto pa' que puse la orden déjame dinero yo te voy a ejecutar una orden de arreto orden de arreto orden de arreto el destacamento lleno de querella y ella está ejecutando una orden sin ninguna orden a ti te voy a solicitar tu orden por agresión no se preocupe por agresión a donde por agresión a donde por agresión a donde dígalo ahí dígalo ahí por agresión a que por agresión a que yo si me sé los derechos el ciudadano lo que ustedes no se sabe usted no sabe un derecho no se sabe yo si me lo sé eso usted tiene la vez perder vamos a estar mediando tipo médico y prepárense y el de ella el tampón que tú le dijiste también búscalo también oíste si hay una mujer busca el diagnóstico también de ella se tira una piedra pa' que vea estamos cansados de la corrupción con un papel de matrimonio con un papel con un papel de matrimonio